Ahí está. Si Baca Pachi cree que a mí me asusta esto, es porque no conoció un hombre nunca en su vida. No conoció un hombre nunca en su vida. A mí no me han asustado hombres de verdad que me va a asustar un perro. Que lo quieren hacer a Camacho a un lado, que no sé cuánto. Y los nombran. Son los viejos empresarios. El mismo discursito. Los viejos empresarios. ¿Cuáles son los nuevos empresarios? Los Camachos. El nuevo grupo que va entrando. Pero ha ido adquiriendo desde el año pasado a ahora contrarios muy grandes dentro del sector empresarial. Incluso entre los jóvenes que hoy están asustados porque la tromba es mucho, porque el arrastre es mucho, porque además las amenazas. Las amenazas. Les voy a mostrar una. Les voy a mostrar una. Una de las amenazas. Para que vean cómo se mueven. Ok. Listo. Guardar en fotos y se las voy a mostrar para que la vean. Para que vean cómo se mueven. ¿Se ve? Ok. Ok. Aquí. No se puede leer bien. Esto es lo máximo que podemos poner. Pero ¿saben qué dice? Un tal Bacapachi le escribe a una persona. Después del 18. No se te ocurra visitarlo a Valverde porque ahí te va a caer una buena pateadura gratis. Valverde a partir del 18. Ya no será. Ya no será un más. Un espantajo. Contratado para asustar pero por odio. Sino que será un monigote o figura ridícula. Este pendejete traidor de Santa Cruz tiene muerte civil. Ni Mesa ni el más. Ni nadie lo salva. Se llama Bacapachi. No sé quién será Bacapachi. Bacapachi. Pero Bacapachi. 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 Ahí está. Ahí está. Si Bacapachi cree que a mí me asusta esto. Es porque no conoció a un hombre nunca en su vida. No conoció a un hombre nunca en su vida. A mí me ha. No me han asustado hombres de verdad que me va a asustar un perro. Nada más les digo. Lo que están. Los que usan lo que yo digo para distorsionarlo es otra cosa. Reitero. No creo que Camacho se venda. Camacho no es mi amigo. No tengo aprecio por él. Creo que ya perdió. Y encima de todo es tremendamente desechable. Y los que lo construyeron. Después de. Están tratando de saber con cuánto pierde. En función del cuánto pierde. Y lo cambian. Son desechables. Para la gran política. La gente que pierde en la primera. Es tremendamente desechable. No vamos al corte. Ahorita venimos.